Le mandamos cumbia, perro, ja Ay, Latina M, tu río es ese Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Véanme que ya estoy llegando Salimos de la banda, volvíamos a la mañana Trae a tu amiga, tu prima y tu hermana Que no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Véanme que ya estoy llegando Mi mía y bailan cumbia, si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Mi mía y bailan cumbia, si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Para, para, perro, eso es lo que vos sabés Me llamo disjaitado pa' que le hago un aturreo Le hago un aturreo, le hago un aturreo Y vos seis de la cumbia, igual le doy perreo Igual le doy perreo, igual le doy perreo Perro, subiré volumen que... Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de besos Y seis por mil le doy toda semana Se sale que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin reba otra vez, pidiendo que te tocará Se sale difícil, pero se va Andar con la mía, siempre levanta Pidiendo que le doy, girl, girl, girl Que la vida me entrega, girl Pidiendo que le doy, girl, girl, girl Andar con la mía, girl Chaza la difícil, difícil Se hace la difícil y yo espero su mensaje Chaza la difícil Se hace la difícil, se hace la difícil This is your remix Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en Elisa me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero puniamenia Sé que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Tímido, un infierno vino bajo sabana Te está portando mal, será casigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Porque soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Porque soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casigada Pero pa' allá siempre estoy listo Le compro la ropa pero yo no debito Pero primero te hago el amor Caloneo en la escuela pa' que entre el calor Le agarro en la cinta y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a gusto Yo dame tu mano milagrosa El humo en la medicina y solvígame las cosas Intenté amar, me salió mal Me movió el móvil y empecé a rociar Me capé en mi alma, estaba cansada No tengo futuro, no tiene en mi voz Ahora de ser la mala, el ciclo de asesinar Yo no sé poste, facte a ti, mentira en su cara Mierdas claras Yo no creo que cambie, ella no es kim y tú eres cañer Se puso color rosa como tú, sí, ella no jugó pero tú sí Na 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 na, ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la rucana Ahora tú es push-rock y simple marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose La pude de la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese bar ella no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus croces Y si la ves con otro por el medio no te use Oh, y dice mi story Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses Le están llorando estupideces Madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que fue entre la oscura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una haría con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue No fue es que muy tragadito Yo estoy buscándome la oscura y sabes que hay veros en el despito Así le tú me vas a volver Que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Hoy noche de estar soltera Le gusta el carro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque el pelo Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mátala, vi paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te vimos un par de botellas Yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te vimos un par de botellas Yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Te lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y todo bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Yo quedo a mi lado y digo como enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella me encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, tole y la horca Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abra esa boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no vea en mi liga, yeah Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abra esa boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no vea en mi liga, yeah Tú diriste buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no es pa' su vaina rara Tengo ganas de verte cara a cara Él es Marcy López, tú mi guandana No hay más, un pastel que es lo que Estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' que me dolan solo Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, y te paso a buscar con el cúpula Eres tú nadie, no tienes que te supla Tú y yo en la cama, pa' mí no hay mejor dupla Tengo un regalo con ti, a mí no cumpla, yeah No funcionamos, todo invocó pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero quédate irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que no el amor no, pero en la cama nos entendemos Eso no pongo a mí, me encanta cómo lo hacemos No odiaré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos, pero no La brillita se me cuida Pero ya no cuando quiere que usted de la cama atendida Ya que aún no se olvida No hay nada de confianza, solo en el mismo polvo de pedida Eh, yo estoy puesta pa' el riffing Una cama que yo pongo el riffing Para bailar en la playa, no le debemos Acá no la ventana, mía, no la sirve Los ojitos en China Esa choriza le ya regla el clima A España o a Latina Me pregunto si verás como camino Solo le cae nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un perrito pa' las ánimas En ustedes yo me la digo Todos saben que hoy es la grima ¿Qué están diciendo? Baby, saca esas pelotas, ya El que quiere ese culo Hoy va a tener que usar Eh, que de calladitas Tienes que troncar Ya, que de pie se cruz Y no está fácil de juzgar Oh, salieron decapotados para ver la luna Tú me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l más de amor solo hay una cura Party, botella, canela pura Yeah, esos peligros son daño Cómo será la movie Se hace eso el trailer Adicta el perreo, adicta los cangris Le gustan los kinky, no a ti Aunque te llevas Salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy es lluvia de mujer Salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy es lluvia de mujer No se revela que todo es malo que da Que no bailes contra la pared La quieta soltera Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Que nosotras no saben nada Tu cintura bien negra No están buenas, yo están malas Jugamos a chingachán Aunque digan que soy baja Yo te rompo ese cancán Descargable la gilada Que yo aburre como vuelva Muñeca, yo te gusto cuando hago reglotein Sé que estás buscando que esta curra te la ve Esto es un asalto a las manos de las aparein La tini, tini, tini esta noche tiene ser Encorchando a mujeres Que bellezacas Vena por los pelotas con facas En el mundo hay tantas huestias Rosela que me mata Y si alguien te toca Lo tiro placa atrás Rosela no pone cien cumplicas Un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla Van a twerkear como haciendo sentadillas Se perедa hasta que se te vea la tanga marija Me gusta, me encanta Su tanga marija Me fascina, me enloquece Ok, perren Sustangamadí, sustangamadí Cuando lo bajas se le nota Sustangamadí, sustangamadí Me fascina, me enloquece Sustangamadí, sustangamadí A mí me gusta, me encanta Sustangamadí, sustangamadí Dale, mueve el coti, para el tic-toqui Con este tema, sumo una historia Una foto con mi frase al Twitter Que te gusta acelerar el Twitter Dale, mueve el coti, para el tic-toqui Con este tema, sumo una historia Una foto con mi frase al Twitter Que te gusta acelerar el Twitter Ah, ok Es el, es el, es el paper Ah, Alan Gómez Ah, quería un perreo y le teníamos que dar la dosis Perfecta Tra, 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 tra Tra, 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 tra Tra, ah, ah Venta, veintitrés Bueno, me la discoteca Niña, pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y luego a taparme con mi otra muñeca Para yo un perreo en la discoteca Niña, pa' gastarme contigo la teca La music yo trago, tu beso y la ceca Y después de cao parry me convirtió en muñeca Ah, no percebo como te son mis Yo solo te doy capis No quiero llamar, quiero un par de keys Yo soy el autoril Con los compas del amoril Si quieres que te lleves por ahí Pero soy contigo en la planta Fumándote en la planta Los que a los le gustan Pero al a los que a los que a los le encanta Yo no soy un diablo Pero ella no es una santa Mis senatitos me manda Baby, ahora estoy cambiando Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada te deja esta puta atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme contigo la teca Dame un giro trago, tu beso y la ceca Y después de cao parry me convirtió en muñeca Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme contigo la teca Dame un giro trago, tu beso y la ceca Y luego a caparme con mis tres muñeca No miraste la vuelta Si te tientas, no lo quiero aportar Con la plata no hay problema, me podemos gastar Y no lo quiero negar Se grabó y se calienta, salvará el celular De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me terminó bailando Y ya pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando La tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy fuerte que vengo de cajeríos Quiere que es el tonto, yo se lo de ese partido Por ti a cuatro los del pan entero le vacío Baby, yo sé que tú quieres llenar Eso vacío que te deja lo mal No te supo valorar Y si quieres regresar Me compré una cosquita Generación Ría del maquinón Llechándote un culión De esto fue el primero que te quito Bajolón De los oyentes bajando con la baby a la población La tengo tomando córdia con fanta El loco de tu tonoja te canta Muchos peos de paname los plantos No le gusta, yo le encanta Janta no es perro y una puta Le gusta fumar Plone los gramos de fruta Dice que mi corte mal Dice que la pistola que cargó A ella no le hagas Ella tiene un combo cabrón Un culo cabrón Y todo lo que se pone a ella le queda cabrón No llora por un cabrón Ella se va de misión Dolor a la visión No importa si gana o bien ella tiene la razón No llora por un cabrón Lo cae y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuada como los patos locos Que lo cae y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Ella polido, el de Giotin y yo sin killer Barriera de este polvo tomo los billets Y si como baila me chinga pago su filet Y de tu culo si la misma venga igual Band de activo La loca es la pero el plo es miio Tú dime si claro o si sigo Esta noche nos vamos pa la biblioteca Llegando al VIP entra María en piqueta Miro por los costados, pero tú no estás Me dicen tus amigos que te vayas a buscar Les pedí el formante otro trago de siquiera Dejé lo bueno, no salí dentro de la cartera Tú tienes paz libre para hacerme lo que quieras Solo para esta noche, papi, estoy soltera Y la gente no mira mal Sabes que tú quieres lo que yo te voy a dar Eres la envidia del lugar Pero despacito nos vamos a morar Solo un perreo curioso Sin poner cosas, yo también me la gozo Sin ponernos cariñoso Y eso pa' mí se vuelve peligroso Un perreo clandestino No nos gusta abajo como su marido Si no es pa' perrear pa' querido Le tiene miedo a ti con los vecinos Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando solo bien se va Creo que la estamos luchando Pero tarde está mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Que regalo amores como Racky Nicky Bajamos delante, estacionamos en mi cuarto No mantenemos en el anonimato Está portando mal y vengo que castigado Que no se escape porque voy a casarlo Llegamos a los party con el más que suena No sacan los flashes, no buscan las nenas Porque estos gatos me miran las cadenas Si no se la aguantan que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dice que tiene novio pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Que suena tu rafina en otra vida y cárcel La noche se convierte en cera La baby no anda con cartera El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca La noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera El maquillaje lo trajo en su cartera El maquillaje lo trajo en su cartera El maquillaje lo trajo en su cartera Baby la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby tú eres mi droga esta noche no le va Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby tú eres mi droga esta noche no le va This is the motherfucking remix Con marca y me te quedaste bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos recién Solo miro también me enloqueces Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro te Te trataré como mereces Si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Tu estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando No estás linda y no te dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se acusó linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Sabe contestar que nadie es sufrimiento, que el novio la que se llora, mató su sentimiento. Que metió palabras que se fueron con el viento, ahora ya le dice, yo lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile con la música buena. Dale champaña y se piden cantar a esa fin nena. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile con la música buena. Dame la champaña y se la piden cantar a esa fin nena. Ella se preparó, se acusó linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ahora me estoy perreando, una gata mejor, si le duele el cora que se tome un panador. Partido que juego, partido que meto gol. Y esta otra vez llamando, diciendo que el alcohol te tiene así. Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me perdí. Bebé, si en la foto te ves feliz. Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí, pa' que veas que es. Te pierdas y pensando en mí, piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí. Que se me llama, baby, ya. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita, piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento, si lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú te comien, mami, vente a ti, pa' hacerte así. Y tú duermes con el pensamiento, si lo que te hacía a ti. Y tú duermes con el pensamiento, si lo que te hacía a ti. La presión va subiendo pa' no llenar el encaje, la pillamos fuera de base. La canción que llega no lo puedo salvar, pero no quiere perder lo que pase. La presión va subiendo pa' no llenar el encaje, la pillamos fuera de base. Ya se forma el escándolo, el que con la posición no lo gusta, revete hasta abajo y el patalón, voy a dejar de mi huella en el pantalón, hasta acá, pandole, ya muévelo. Síguelo, lo que quieras, ya píralo, al menos peso religido. Yo no soy timido, ahora puse el buri. Coloco el millón puerto pa' morderte el buri. En medio del texón le voy a pasarte el roli, nosotros la montamos aunque llegue la poli. Precaución que llega no lo puedo salvar, no lo culpen de lo que pase. La presión va subiendo pa' no llenar el encaje, la pillamos fuera de base. Precaución que llega no lo puedo salvar, no lo culpen de lo que pase. La presión va subiendo pa' no llenar el encaje, la pillamos fuera de base. Precaución que llega no lo puedo salvar, la pillamos. Perreí que salva aquí, salva aquí Que se hace cuando toque a mi bebé Cuando bailamos yo sé que te recalienta Porque tu cuerpo y el mío se complementan Y tú cerrado pero yo te abrí la puerta Yo vamo' a darle, yeah Perreí que salva aquí Me encanta que le demos hasta abajo Porque el caso te traje Y yo que me suelta, baby No respondo, me saqué Bailamos de ti, pero después de tu piel Te doy a punta que, baby Un perrito ya la vi Eh, parado no bailo No bailo Eh, parado no bailo Eh, parado no bailo No bailo Eh, parado no bailo Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatán Ella lo que quiere es que la coma en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Un perrito ya la 45 Yo le quiero dar en 4K Gracias.